¡Ah, ah, ah! Vamos a hacer la misma partida de la tarde. ¿Qué tal, Chile? ¿Qué tal, Chile? ¿Qué tal, Chile? Muy buenas noches. Tremendo programa el día de hoy porque, señoras y señores, comienza... ¡Quiero mi fiesta! Dos equipos que hoy día se la vienen a jugar por llevarse la fiesta de renovación. ¡Estamos listos para comenzar! Esto se llama... ¡Bar de Mariabos! ¡Bar de Mariabos! Dos participantes de cada equipo girarán velozmente arriba de una calecita. Una vez que se detengan los jugadores, deberán correr hasta su botonera. El primero en llegar tendrá derecho a descubrir los dos primeros números. Si hacen el par, repiten el turno. El primero en completar ocho parejas será el ganador. ¡Estamos listos para partir y vamos a partir por dos chanchos para descontar esta noche! Dos chanchos y el party bus. Ok, dos chanchos y el party bus. Buscamos objetos de oficina, todo el mundo jugando en la casa. Desde la casa también podemos ayudar. Llevarnos 150 lucas. Mandando un mensaje directo al 1351. Vota por tu equipo favorito, por el naranja, la N, o por el celeste, la letra C. Y al final de este programa sabremos que eres el ganador. ¡Atención que se nos viene el feriado con todos! ¡Estamos felices y de todo el mundo jugando en la casa! ¡Mister Jalapeño no tiene compasión! ¡Todos los sábados le da el palo a la máquina! Aprovechamos de saludar a toda la gente que hoy día está de cumpleaños. ¡Vamos! A correr, a correr, a correr, a correr, a correr. ¡Ay Dios mío! Llega primero el celeste. ¡Felipe! ¡Oiga! ¡Epa! Todo el mundo jugando en la casa, Juan con los papás, los hijos. ¡Bate, el celeste! Francisco y Pía. ¡Atención Pía! ¡Número! ¡Seis! ¡Seis! ¡Corchetera! ¡Francisco! El 3 ¡Y dice! ¡¡¡No! ¡Calculadora! Estamos comenzando con todo, aquí estamos con el equipo naranjo. Vamos a ver si es que vamos por el primer punto. ¡Número! ¡10! ¡Tip-top! ¿Dónde está el tip-top? ¡16! ¡16! 16, tijera, no. Vamos Pia, número 12. Destacador, 1. Perforadora, Pamela, Felipe. Vamos a inaugurar el marcador. Felipe, dígame, número 13. Dijo el 13. Tenemos tijeras, ¿se acuerda dónde estaban las tijeras? Número, dijo 16. Y el primer punto de la noche es para los naranjos. Recuerden que el primero que llega a 8 se lleva al party bus y descuenta a dos chanchos. Felipe, número 11. ¿11? Corchetera, Pamela, ¿dónde está? 6. Dijo el 6. ¡Correcto! Segundo punto, se están escapando los naranjos. Será el tercer punto. Número, Pamela. 8. 8. Perforadora, ¿dónde está la perforadora? 1. 1. ¡Correctísimo! El naranjo está como cañón. Imparable, vamos. ¡No vamos a portar mal! ¡Bueno! Volvemos a la calesita. La fiesta se vive en Quiero Mi Fiesta. Fin de semana largo. ¿Dónde está la fiesta? Acá en el 13, obviamente. Jugamos desde la casa, desde cualquier parte. Todos los que nos acompañan esta noche, hoy día es la noche de la reconciliación. Si usted está enojado con su teorizná, dígale. Dígale así. ¡Upa, papá! ¡Nos gusta el desorden! ¡Wow, wow, wow! ¡Rompemos con las reglas! ¡Wow, wow, wow! Tenemos 150 luquitas. ¡Bien, bien! ¡Sí! Se le gusta a los orestes. Y en ese debut a los naranjas. Al 1351, vota por tu equipo favorito. Y también lo podrás ayudar al final en descontar chanchitos y llevarse un premio. Buscamos ídolos. Ídolos del rock. ¡A correr, a correr, a correr! ¡Solo la trompeta! ¡Ay, Dios mío! ¡Primero Celeste de nuevo! ¡Muy bien, Pía! ¡Famela llegó y Felipe todavía anda allá! ¡Párenlo, el pobre! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¡Número Pía! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Elvis Presley. Básico número. ¡Siete! Vamos a ver. ¡No! Ozzy Osbourne. ¡El príncipe de las tinieblas! ¡Vamos por los famosos rockeros! ¡Número! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Merylin Manson! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Acción, Rosas! ¡Vamos, Pía! ¡Número! ¡Doce! ¡Doce! ¡Atención! Ozzy Osbourne. ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Hasta el momento el puntaje que indica Juanjo! ¡Tres para los naranjos! ¡Uno para los celestes! ¡Vamos por el empate! Pero primero hay que hacer el segundo punto número. ¡Dos! ¡Dos! ¿Quién mi Hendrix? ¡Nueve! ¡No señor! ¡Marylin Manson! ¡Muy bien! ¡Tres a uno! ¡Vamos por el cuarto punto número! ¡El ocho! ¡Dijo el ocho! ¡Marylin Manson! ¿Será el cuarto punto? ¡Nueve! ¡Dijo el nueve! ¡Y es el cuarto punto para los naranjos! Están a cuatro de llevarse el party bus y descontar los chanchos. ¡Número! ¡El primero que llega a los ocho gana! ¡El primero que llega a los ocho gana! ¡Tiene toda la razón! ¿Y usted dijo el número? ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Anaxel Rose! ¿Dónde está? ¡Seis! ¡Seis! ¡Jean Morrison! ¡Vamos Pía! ¡Ahora sí! ¡Número Pía! ¡Pon atención! ¡Te aplauden tus compañeros del celeste! ¡Número! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Axel Rose! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No señor! ¡Elvis Presley! Esto sigue cuatro a uno. Los naranjos representando la quinta región de este país. ¡Número! ¡Seis! ¡Seis! ¡Jean Morrison! ¿Dónde está el gran vocalista de Doors? ¡Once! ¡Once! ¡Jimmy Hendrix! ¡Vuelve todo al equipo celeste! ¡Número! ¡Uno! ¿Dónde está John? ¿John Lennon? ¡Tres! ¡Tres! ¡Jimmy Morris! ¡Señor! ¡Seguimos con el equipo naranjo! ¡Parece que viene otro punto más! ¡Número Felipe! ¡Once! ¡Once! ¡Jimmy Hendrix! ¿Dónde está Hendrix? ¡El dos! ¡El dos! ¡Correctísimo! ¡El primero que llega a ocho gana el naranjo está a tres puntos! ¡Cinco a uno el marcador! ¡Número! ¡Trece! ¡Trece! ¡Jimmy Morrison por el Partibus y dos chanchos! ¡Número! ¡Uno! ¡Uno! ¡John Lennon! ¡Vuelve todo al celeste número! ¡Cuatro! ¡Elvis! ¿Dónde está Elvis? ¡Quince! ¡El quince! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cinco a dos! ¡Vamos, Pia! ¡Número! ¡Seis! ¡Seis! ¡Jimmy Morrison! ¿Dónde está Jim Morrison? ¡Trece! ¡Trece! ¡Sí, señor! ¡Cinco a tres! ¡Vamos bien! ¡Vamos, Pia! ¡Número! ¡Catorce! ¡El catorce dice Axl Rose! ¡Francico! ¿Dónde está el líder de Gans? ¡Tres! ¡Tres! ¡No, señor! ¡Cubb Cobain! ¡No vamos a marear! ¡No vamos a portar mal! ¡Volvimos a la cabecita! ¡Y Mr. Jalapeño vuelve! ¡Buscamos juegos de salón! ¡Está el marcador! ¡Para cualquiera! ¡Cinco! ¡Cinco los naranjos! ¡Tres los celestes! ¡Volvimos a portarnos mal! ¿Quieren el party bus? ¿Quieren dos chanchos? ¡Lo vamos a saber! ¡En cualquier momento! ¡Volvimos a portarnos mal! ¡Volvimos a portarnos mal! ¡Volvimos a portarnos mal! Además, tenemos 150 lucas. ¡No te olvides mandar la letra de tu equipo favorito! ¡C por el celeste! ¡N por el naranjo! ¡Al 1351! Además, los vas a ayudar a descontar chanchos en el juego final y a llevarse un premio más. ¡Juégatela! ¡Todo el mundo también jugando en la casa! ¡En día C o en día N! ¡Al 1351! ¡En cualquier momento se ven los participantes! ¡Va a sonar, va a sonar! ¡En vivo y en directo en este fin de semana largo! ¡Todo el mundo jugando! ¡Todos los niños en la casa! ¡Va a sonar la charla en cualquier minuto y a correr! ¡Estoy cerquita de ellos! ¡Aquí se vienen! ¡Están más mareados! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Opa! 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 ¡Primero nuevamente el celeste! ¡Se le escapó a Feliz! ¡Pía, usted es una máquina! Sí, me parece. ¡Seca! ¡Puede ser! Hasta el momento el puntaje que indica Juanjo. 5 los naranjos, 3 los celestes. Número. 5. Ajedrez. ¿Dónde está el ajedrez? 8. Vamos a ver. ¡Sí! A punto de empatar 5-4. Número. 9. 9. ¿Dónde está el cacho? 4. 4. 4 dijo. ¡No, señor! Las cartas, los naipes. Yo sé dónde hay varios cachos. Número. 7. 7. Dominó. ¿Dónde está el dominó? 14. Dijo el 14. ¡Yenga! Vuelve todo al equipo celeste. Número, Pía. 16. 16. 16. ¿Yenga? ¿Dónde está el Yenga? 14. ¡Y claro, señor! Empate. 5 a 5. El primero que llega a 8 gana. Empate, empate. Estamos jugando el party bus y dos chanchos Pía. Número. 2. 2. El puzzle. 1. Y... ¡No, señor! ¡El Ludo! Dios mío, aquí está para cualquiera. Número. 11. 11. Rompecabezas. ¿Dónde está el rompecabezas, Felipe? 9. 9. ¡Cacho! ¡Cacho! Vuelve todo al celeste. Se mantiene el empate. Número. 12. El 12 dice rompecabezas. 11. ¡Sí, señor! Pasa arriba el celeste. 6-5. Número, Pía. 3. El cacho. ¿Dónde está el cacho? 9. ¡Sí! ¡A 1! ¡A 1 el celeste! 7-5. De llevarse el party bus. Y además dos chanchos, pero... ¡Nos vamos a ir a portar mal! Nuevamente. Yo también me quiero portar mal. Estoy aquí con los participantes. Colóquese. ¿A dónde va? Todos queremos girar. Estamos preparados. ¿Están listos los chicos? Vamos a girar entonces, Mr. Jalapeño. ¡No! 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 Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. ¡Buscamos los productos de belleza! ¡Rompemos con las reglas! Estamos a 1. ¡El celeste está a 1! ¡Se puede girar el party bus! ¡Y descontar los dos primeros chanchitos de la noche! ¡Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal! ¡Oye! ¡Hoy venimos a portarnos mal! ¡Nos gusta el desorden! ¡Se viene en cualquier momento los participantes! ¡Los naranjos no quieren perder! ¡Pero los celestes quieren el party bus y los dos chanchos! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Todo está para cualquiera! ¡Vamos a portarnos mal! ¡Se viene! ¡Corra, corra, 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 corra! ¡Pero para Pía es un trámite! ¡Pía ni se marea! Oye, las mujeres sacaron la cara por los equipos, ¿eh? Atención, Pía, que estás a 1. Siente 5. ¿Es ahora, Pía o nunca? ¡Número, Pía! ¡8! ¡8! El encrespador. ¿Dónde está el encrespador, Francisco? ¡5, 2! ¡Vamos a ver! ¡No, señor! ¡Uy! ¡Se salvaron! Ahí estaban las sombras. Naranjos, el party bus y los dos chanchos esperan. Número. ¡11! ¡11! ¡Esmalte de uñas! ¿Dónde está el esmalte de uñas? ¡5! ¡Dijo el 5! ¡No! ¡Y al espejo! Número, Pía. ¡15! Vamos a ver. Sombras. Dos. Dos, señor. Y... ¡Correcto! Se llevan, se llevan en el party bus. Y los dos primeros chanchos eliminados de los 20. Aquí viene el rey y la reina. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Álvaro Fernanda. Saquen sus dos chanchitos. De los 20, ahora quedan solamente 18. Estamos en Quiero Mi Fiesta. Se nos viene, por supuesto, la próxima prueba. Pero envía tu letra C o la letra N al 1351. Y podrás llevarte 150 mil pesos. Así es, Juan José Guruchaga. Estamos con el equipo naranja que no se quiera milanar ante nada. Dicen que los apoyen, que manden mensajes al 1351. Bueno, han perdido los dos primeros chanchos. Pero dicen que no están derrotados. Vamos a ver qué pasa. Esto se viene para cualquiera. Recuerda, nos puedes ayudar a mandar un mensaje de texto. La letra C, por el celeste, pero por el naranja es la N. Nos vamos a ir con Valeria Artega, que las saludamos esta noche. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, chicos. Vean, por favor, mis invitados del día de hoy. ¿Qué se creen? Adriano Castillo, Ramón, ya partimos ya el web show. Y atención, toda la gente. Ellos son los malos de Peleles. Chicos, allá está Martín, por favor. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Oye, todo en día. Un saludo al compadre Moncho. Compadre Moncho, ¿cómo está usted? Hoy estamos felices de tener a Ramón y Adriano. Tremendos personajes. Pele, no a tener serie que cada día crece más. Camacho y Santos, los autores de Peleles, están con nosotros. Pero atención, todo el mundo ya está empezando a comentar a través de las redes sociales. En www.13.cl, como por ejemplo lo que dice Benjamín. Dice, vamos, naranjos, son los mejores. Atención, ojo, con el equipo celeste. ¿Qué dicen del equipo celeste? ¡Celeste, celeste! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, pero eso no tenías que decirlo. Chicos, esto es lo que está pasando en el web show de Quiero Mi Fiesta. Pero yo quiero saber cómo sigue la competencia. Estamos contentos. Le mandamos un saludo a Camacho y a Santos. Se nos viene un resumen tremendo después del programa de todos Peleles. Que los primeros 11 capítulos. Y atención, que nos vamos a la próxima prueba. Esto es Al Agua Pato. Al Agua Pato. Los jugadores de cada equipo deberán adivinar los conceptos que sus compañeros le dirán. Sin poder ayudarse de las palabras prohibidas. El perdedor de cada etapa avanzará por un puente. Que terminará en un recipiente con agua a un grado de temperatura. Muy bien, estamos listos. Esto es por la banda y cuatro chanchos, mi querido Martín. Y comienza el equipo naranjo. Todo el mundo jugando en la casa. Se hace una prueba para jugar en la casa. En vivo y en directo. Este pítese para largo. El 13 no para, no descansa. Desde ahora, ya. Lo usan para levantar cosas. Grúa. Correcto. Mi hermano lo usa cuando se alimenta. Babero. Correcto. Paso. Primer paso. Paso. Segundo paso. Son solamente tres. Lo usa la gente cuando anda formal. En el pecho. Eterno. En el pecho. En el pecho. Corbata. Otra cosa. Corbatín. Camisa. Correcto. ¿Dónde está el LSD en el colegio? Biblioteca. Correcto. A veces las Pokémon usan muchas. Bolsera. No yo. Correcto. Son los canes que no tienen como... Son como un flystrap. No sé. Paso, paso. Tercer paso. No puede ser más. Ahí se ponen cosas. Tiempo. Vamos. María José de Uta. Muy bien. Con cinco respuestas correctas. Muy bien, María José. Le dejaron la vara alta al equipo celeste. Vamos, Josefina. Desde ahora. Ya. Sirve para grabar. Dijo grabar. En cocina. Para preparar cosas. Para preparar. Preparar, dijo. Copete. Sirve para... En France. Para Francia. Mi mamá en mi casa. Donde hay... Sillón. No, tele. Ver. Donde se come. Mesa. Comedor. Donde se come en mi casa. Cocina. Correcto. Para moler... Para moler cosas. Plato. En la casa. Donde... Mesa. Para moler cosas. Moler. Paso. Primer paso. En los panes del McDonald's. Salen... Semilla. Semilla. Dijo semilla. Para Halloween. Tiempo. Muy nerviosos. Muy nerviosos el Celeste. Habían dicho dos respuestas correctas, pero quedan... Perdón. Una respuesta correcta, pero se les descuenta, porque tienen que cuidar el vocabulario. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el naranjo nuevamente. Pero antes el Celeste avanza a un espacio. ¿Qué le pasa ahí? Celeste avanza a un espacio. Se acerca a la piscina de un grado. Desde ahora, naranja, ya. Lo usamos en artes. Pinceles, pintura, óleo, cuadro. Lo primero que dijiste en singular. Pincel. Correcto. Persigue a este que avanza bien rápido en el desierto. Correcamino. El otro. El coyote. Correcto. Lo usan para aplastar la masa. Urlero. Correcto. Lo usamos cuando uno toma aire. Y el aire llega ahí. No sé, paso. Primer paso. Es diabólica. Tú te sacaste una foto con ella en el mall. La tenía en el Facebook. La chelukiti. Chuta. Es un alimento. Tiempo. Cuatro correctas al equipo naranjo. Anda muy bien, María José. Muy bien. Le siguen dejando la barra a este aletino celeste. Patricio, conéctase con Josefina. Desde ahora, ya. Cuando querís sacarle el líquido a una fruta. Dijo sacar. Ya. Para hacer más fuerte lo que uno dice. Micrófono. En las protestas, por ejemplo. Megáfono. Correcto. En la guerra, los soldados. En la guerra, los soldados. Es de vidrio. Se usa para los condimientos. Salero. Vinagrera. Donde se está en esas cosas. Paso. Primer paso. Para hacer funcionar o hacer que no funcione. Interruptor. Correcto. Es raro. Hace canciones. Es de Estados Unidos. Paso. Tiene un ojo teñido. Paso. Segundo paso. Salada. Tiempo. Ay, Dios mío, equipo celeste. Solamente dos respuestas correctas. Y vuelve a avanzar un espacio más. Equipo celeste, un espacio más adelante. Se acerca el equipo celeste a la piscina. Ojo, equipo celeste. Desde ahora, equipo naranjo. Ya. Sale en este que tiene. Paso. Se usa cuando yo, cuando uno tiene algo muy agrandado en la punta de los dedos. Para poder cortar. Cortabuña. Dijo. Dijo cortar, cortabuñales. Cuando uno quiere comerse algo, le saca la. La etiqueta, la envoltura. No, no, una fruta, por ejemplo. La cáscara. Correcto. Es bien así como grasoso y se usa para freír las cosas. ¿Aceite? Ah, no, nada que... Para limpiar. Para limpiar el... Para limpiar el... Para limpiar. Quix, detergente. No, por ejemplo, el guate. Segundo paso. Ya, uno aquí se puede ganar en una fiesta de... ¿Graduación? No, la otra. Es uno de los premios... Espuma, espuma. Correcto. Tiempo. Eh, give me the... La silenita. La silenita. Se viste de verde. Eh, campanita, Peter Pan. Correcto. Eh, se hace... Para relajar el cuerpo, se ocupa el... Masaje. Como pelota, por ejemplo. ¿Gimnasia? Eh, por ahí parecido. ¿Pilate? Correcto. Eh, para poder unir una parte con otra, la cual la separa algo con agua. ¿Un puente? Correcto. Los niños chicos, cuando juegan en las plazas, hay hartos juegos. Entre esos hay un, por ejemplo... ¿Columpio? Eh, un refalín, pero con otro nombre. Dijo refalín. Eh, para unir dos metales. Eh, soldar. Para... ¿Tú con eso unir un metal? A eso. A eso es perfecto. ¡Tiempo! Tres respuestas correctas. Pero avanza el naranjo. Le fue bien al Celeste en esta oportunidad. Recuerden que no pueden hacer gatos, muchachos. Nada de mímica. En equipo naranjo, ¿está lista María José desde ahora? ¡Ya! Eh... Yo de repente uso una electrónica. Eh... ¿Agenda? Correcto. Eh... A mi hermano lo llevan en él. Coche. Correcto. Eh... Se... Se... Así... Con una cuchara se... Este es un alimento. ¿Se sopla? Eh... Por ejemplo, la cazuela es una... Sopa. Correcto. Eh... Lo usan las femeninas para llevar sus cosas. Eh... Bolso, cartera. ¡Sí! Eh... Se usa para observar el universo. Eh... 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 Paso, no. Eh... Lo usan en septiembre y se... Volantín. Se hace rodar en el suelo con un hilo. Sí. Eh... Nosotros somos... ¿Ah? Nosotros somos... ¿Pirata, comisario, corsario, alumno? No, no, como lo que estáis diciendo recién, es parecido. Tiempo. Pero igual, muy bien, María José. Cinco respuestas correctas. Va toda la celeste. ¡Oh, pirata! Imparable el naranjo. Josefina, vamos, desde ahora. Ya. Ya, cuando uno va en auto, de vacaciones, por ejemplo, pasa por una parte de cemento. Peaje, carretera. Correcto. Eh... Un programa que hay en el Cartoon Network, de la prehistoria, de Monito. Los Pigapiedra. Eh, la hija. Pebbles. Dijo hija. No. Eh... Los Paco, cuando te encarcelan, te ponen. Preso. Te imponen. Esposa. ¡Ah! Correcto. Eh... No puedo hacer mímica. Donde llegan todos los... Eh... Eh... Paso. ¿Qué es el paso? Eh... Para vertir algo en una estufa, por ejemplo. Para vestir un líquido en una estufa. Líquido en una estufa. Ah, líquido. Eh... Para almacenar... Caja. Eh... Plata. Contenador. Caja fuerte. Monedas. Plata. Eh... Monedas. Eh... En las carreras de... ¡Tiempo! Y con dos respuestas correctas no le alcanza al Celeste y vuelve a avanzar otro espacio más. Está a dos de caer a esa agua de un grado de temperatura. Atención equipo Celeste, preocuparse. Estamos jugando ¿por qué, Juanjo? Por descontar cuatro chanchos. Y también la banda en vivo. Por lo tanto, preocupación para el equipo Celeste. Que ya descontó dos chanchos. Le quedan los 20 naranjos. ¿Está lista? María José, desde ahora... ¡Ya! Se juega golpeando una pelota y tiene que caer en un orificio. En un orificio. ¿Basketball? No, hay mucho pasto en el... Golf, golf. Correcto. Eh... Por ejemplo, en mi casa cuando uno entra y se sienta... Se sienta en un... ¿En el sofá? ¡Sí! Las femeninas lo usan para no tener pelos en las piernas. ¿Depiladoras? ¡Sí! Cuando uno en las pruebas de historia, por ejemplo, quiere remarcar a... ¡El destacador! Oiga, usted es brillante, pero le dejó remarcar, no vale. Uno se los puede comer y hacen mal para los dientes y al Diego le... ¡Chicle, chicle! Al Diego le hacen mal para los guatas. ¡Dulce, dulce! No, sinónimo. ¿Caramelo? ¡Sí! Ustedes cuando venían en el bus se venían echando... ¡Brillo, esmalte! En general, todo eso, en general, todo eso. ¡Tiempo! Cuatro correctas al equipo naranja, le pone presión al celeste. ¡No le da respiro al celeste, Josefina! ¡Patricio, vamos desde ahora, ya! Para que salga menos fría en la casa, con lo que uno se ducha. ¡California! ¡Correcto! Ya, el femenino de un animal que tiene cuernos... ¡Vaca! ¡Hijo animal! Con lo que uno ve... ¡Ojos! Que está dentro de eso... ¡Corne! La cosa negra... ¡Cupila! ¡Correcto! Para cuando tú le cambias el color a una casa, por ejemplo... ¡La pinta! Justamente con... ¿Qué artefacto? ¿El otro? ¿Brocha? ¡Rollo! ¡Correcto! Es para almacenar plata... ¡Bien guardada! Alcancia, banco, bajo fuerte. ¡Correcto! Lo que tenía ahí en el cuello... ¡Pañuelo! ¡Correcto! ¡Hijo cuello, perdón! Los pájaros tienen... Alas, pigo. ¡Correcto! Sale del suelo, no da oxígeno. ¡Tiempo! ¡Le alcanzó con cinco respuestas correctas! ¡Y avanza el equipo naranjo! ¡Casi empate! Si le pone presión el selecto al naranjo, estarían a dos cada uno. Depende de lo que haga María José ahora. Estamos jugando por cuatro chanchos. Ustedes les quedan los 20 todavía. Y además la banda en vivo. Desde ahora, todo el mundo juega en la casa. ¡Ya! Yo quiero construir y dije que se hacían en Inquique. ¿Un buque? Y son de lujo. Son de lujo. Son de lujo. ¿Crucero? No, no. Más pequeño igual. ¿Yate, yate? ¡Correcto! En la casa lo usamos para entibiar los alimentos. ¿Microondas? ¡Sí! Es un amarillo y usa una polera roja. Y es un mono animado. ¡Winnie the Pooh! ¡Muy bien! Es para escuchar melodías, pero antiguas. ¿Vitrola? No, es lo que usa. Lo que usa la... La vitrola. ¿Disco de vinilo? ¿Vinilo? Ya. ¡Correcto! Lo usan de repente para cuando están haciendo la ropa, unir dos partes de la ropa. ¿Máquina de coser? No, no, antes, para que no se suelte y tiene punta, tiene punta. ¿Aguja? No. Tiempo. Cuatro respuestas correctas al equipo naranjo. No se dan tregua. Estamos preparados. Vamos a jugar desde ahora ya. Sirve para hacer que las prendas que ocupa uno estén más... Plancha. Que ya no estén sucias. Correcto. Los jardineros lo ocupan para barrer... Escobar. Escobadora. Hojas. Sopladora. Paso. Primer paso. Tiene un programa. También canta. Es súper bonita. Dijo cantar. Lo ocupamos en el colegio para almacenar... Estuche. Archivos. Carpeta. Dijo archivos. Las guaguas lo ocupan para... Pavero. Chupete. Para cuando sueñan. Una. Correcto. Hace cosas chistosas en las películas. Payaso. Comedia. San en las películas es una persona que hace actos... Tiempo. Solamente dos respuestas correctas. Y tiene que avanzar el equipo celeste que queda a un paso de caer al agua fría. Se le pone complicada la pista al equipo celeste. Si en esta etapa no anda bien, se va al agua, Pato. Dios mío. Listo el equipo naranjo. Desde ahora, ya. Se pone al lado de donde uno duerme y uno deja... ¿Velador? En arte también lo usamos, pero antes cuando éramos más chicos y no sé... La pisa de colores. Nos pintamos la cara de repente con ellas para la alianza. Témpera, témpera. Dijo pintar. Para los tornillos. ¿Atornillador? Se saca. ¿Desentornillador? Correcto. Cuando la mujer, los ocios de la cabeza, quiere pintárselo. ¿Tintura? Sí. Lo que tenemos arriba del cuerpo para que no se quiebre cuando nos caímos, por ejemplo. ¿Casco, casco? Sí. ¿A el pibe le gusta tomar...? ¿Vino? Otra cosa. Otra cosa. Café, café. Como vegetación. Como vegetación. Paso. Tiempo. Cuatro respuestas correctas el equipo naranjo. Muy buen nivel. Ay, Dios mío. ¿Se pueden ir los cuatro chanchos? Vamos a jugar desde ahora ya. Lo que hacen en las paredes. Graffiti. Hijo paredes. Los maestros lo ocupan para los cables, por ejemplo, para separarlo entre dos. Alicate. Correcto. Lo que es el Diego. Factor. Que es como de campo. Guaso. Correcto. Lo que se hacen las mujeres en el pelo. Teñirse. Que es como de campesina. Trenza. Correcto. Salió en un film de matar gente en la guerra. Iba para la guerra de Vietnam, creo. Paso. ¿El que pasó? La señora que cuida... Dijo cuida. ¿Dijo cuida? Los... Para enchufar cosas. ¿Y conchufar? Para poder hacer lo que toman todas las mañanas ustedes en el colegio. ¿Café? Para hacer eso. Para hacer eso. Para hacer esa cosa. Taza. ¡Tiempo! ¡Dios mío! Tres respuestas correctas. Por lo tanto, el equipo celeste va al agua. ¡Pato! ¡Tienes el contorno más! ¡Eso iría el naranja! ¡Pare, pare, 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 corta la música, Lito, por favor! ¿Qué pasó? Por favor, salga de la piscina. Aquí el piquero es con tutti. ¡Es con pelo, señor! ¿Usted cree que aquí vamos a animar y sin hablar? ¡No! Con pelo más encima el compañero se tiró. Haciendo un gesto de solidaridad. Perdón, perdón, ¿qué pasa? Dígame, dime, ¿qué pasa? Lo apañó, ¿no? Lo apañó, es verdad. Entonces le decimos al celeste... Y ahora con la misma música, Lito, la fiesta llega, dice... ¡Al agua, Pato! ¡Ahí sí, pues! Y el equipo naranja descuenta a los cuatro chanchos. Y se lleva la banda en vivo. ¡Se viene el rey y la reina! ¡Pare, pare, pare! ¿Qué pasó? Esa música, no quiero escucharla. Esa música indica que se nos viene mechoneo. No le puedo creer. ¡No le puedo creer! ¡No le puedo creer! ¿Se vendrá? ¿Estará por acá? A ver. ¡El mechoneo es... ¡Quiero tu pelo! ¡Y aquí entra Mr. Ty! ¿Qué trae en la mano, oiga? ¿Qué es eso? Mr. Ty viene con su ninja, pero... ¿Alguien peló? La muñeca que peina todos los días. Mr. Ty, por favor, Dios mío, con eso entrena Mr. Ty. Ahí está el ninja. ¡Vamos, entonces! ¡Atención, equipo celeste! Deberán elegir a una de las mujeres del equipo naranjo. Tomen asiento, por favor, todos los hombres del equipo naranjo. Un hombre y una mujer. ¡Más! ¿Un hombre y una mujer? Sí, señor. Bueno, entonces todos los participantes con nombres quédense de pie y las mujeres también. Chicas, dense vuelta. Un hombre y una mujer. Suéltense el pelo. Las que anden con cole, dense vuelta ahora para que el equipo celeste pueda mirarlas. A ver, aquí están las mujeres, Martín. Ahí están también los hombres. Fernandita, Álvaro, comiencen a elegir. ¿Ya miraron? Ahora se dan vuelta, por favor. Dense vuelta de nuevo. Cintia, Marcela, Paula. Una mujer y un hombre. Ya, de las mujeres elegimos a Nicole. ¡Nicol! Y de los hombres... Tenemos al rey. ¡Al rey! ¡Danilo! ¡Danilo y Nicole! Por la banda en vivo y cuatro chanchos. Nicole. ¡Oh, miren! Me preocupa el largo de su cabello. Me preocupa... ¡No se lo cortan! 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 Nicole. Silencio, por favor. Silencio. Tranquila, Nicole. La veo muy preocupada. Aún no sale... No sale... Lo que le pueda tocar, que puede ser a usted o al rey. La decisión finalmente va a ser suya. Vamos a echar a rodar la tómbola. Desde ahora, ¡ya! Usted me va a decir, Nicole, ¿cuándo para? Usted me va a decir, ¿cuándo para? ¡Ya! Vamos a ver... ¡Dijo ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya a sentarse, Danilo! ¡Chicos! 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 los chanchos y avance en vivo. Acompañenme. Toma 7, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Nicole le hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiene este pelo largo, hermoso? No me corto el pelo de los 8 años. Desde los 8 años que no se corta el pelo. Yo así. Nunca en su vida. Usted es muy buena moza. Le pregunto, ¿está pololeando? ¿Dónde está el pololo? ¿Cómo se llama el pololo? Eduardo. Perdón, ¿ha venido la mamá? Sí. ¿Y el mismo pelo? Qué joven la mamá y el mismo pelo. Parecen hermanas. Ay, Dios mío, qué difícil momento. Algo le querrá decir la mamá. Vamos a ver. Mamá, venga para acá. Cuénteme. ¿Quién se lo corta? Venga para acá. Cuénteme, ¿quién se lo corta? ¿Quién se lo corta? La decisión final va a ser de su hija. ¿Quién se lo corta? ¿Quién le dices tú como mamá? Son cuatro chanchos. Están en 20, quedarían en 16. 16 preguntas al final. Y la banda en vivo. ¿Quién se lo corta? Se va a crecer. Se va a crecer, ¿no es cierto, mi amor? Se va a crecer. Sí, lo que sí, si le pueden guardar el pelo. Pero usted le dice que aperre y que se lo corte. Usted cree que tiene que aperre. Si usted fuera Nicole, ¿se lo cortaría? Sí. ¿Aperraría? Sí. Gracias a la mamá. Le damos un aplauso. Venga, venga. Gracias. Muchas gracias a la mamá. Venga, venga, venga. Déjela ahí solita para que tome su propia decisión en la vida. Nicole. ¿Qué dicen los celestes? ¿Se le corta el pelo a Nicole? Dicen que no. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Mire el corte, mire el corte, por favor. ¡Venga, venga! ¡Venga! Nicole, Nicole. 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 Piénsalo bien. Nicole. Llegó la hora de decidir. Son cuatro chanchos y la banda en vivo. ¿Te cortas el pelo? ¿Te cortas el pelo? ¿Sí o no? ¿Piénsalo bien, Nicole? Nicole. Es una vez en la vida, Nicole, la decisión. La respuesta es solamente tuya y es... Perdón, Curso, pero... ¡Sí! 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 ¡Dios mío! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Después de verla que estaba a punto, debe estar en un llanto de sufrimiento. Nicole dijo que sí y dejó en silencio el equipo celeste. ¡La mamá la va! ¡Ay, ay, ay! ¡Mr. Ty la aplicó con todo! ¡Ahí viene el pelo! ¡Guárdelo para las extensiones! ¡La mamá la guardó! ¡Está quedando con todo Nicole! Le prometemos que va a quedar igual que la fotografía. ¡Así de bella y hermosa! Porque ya lo es. No hay palabras en el equipo celeste. No pensaron que lo iba a hacer. Pero Nicole es una mujer aperradísima. Sus compañeros están orgullosísimos de Nicole. ¡La banda en vivo! ¡Los cuatro chanchos! ¡Ya son, al parecer, del equipo naranjo! Está emocionadísima. ¿Qué dice el rey? No, realmente yo me saco el sombrero. A mí ya me he costado y creo que para ellos es orgullo super. O sea, lejos lo más bonito que hubiera hecho por el curso. ¡Excelente! ¿Por qué lo estás haciendo Nicole? ¡Por mi curso! Convencidas absolutamente bien. ¿Vienen a ganar hoy día? Tenemos que ganar, por favor. La gente pone... Vote en la 3, 5, 9. ¿Qué le dices a la gente que está votando hoy día porque tú tenías el pelo y no te lo cortabas desde los 8 años? Hoy día estás aperrando con todo. ¡Ah! ¡Que voten, por favor! ¡Les estamos en la fiesta! ¡Por favor! ¡Nicol! ¡Nicol! ¡La mano de Mr. Ty el Ninja! ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué están siendo... su trabajo. ¡Aquí tenemos una compañera emocionadísima. ¡Dios mío! ¿Qué le quiere decir a su compañera? Pero disculpe porque usted llora Si Nicole es la que se corta el pelo No entiendo nada yo Es que es muy emocionante Porque nunca lo pensé En verdad la valoro En verdad todo el curso te amamos Nicole Porque eres grande ¡Excelente! ¡Eso es emoción pura! ¡Mire! ¡La abraza! ¡La besa! Disculpe Disculpe, le hago una pregunta A usted que ama tanto a Nicole Si yo le ofrezco tres chanchos más ¿Usted se corta el pelo también? ¡Sí! ¡Me corta el pelo! ¡Tenemos dos por uno hoy día! Tenemos dos por uno ¿Se pela? Muchas gracias Había mucha emoción Bueno, me cortaría el pelo Se la jugaría igual que ella Y no soy la única Yo sé que todas mis compañeras Apoyan esto ¿Aperradas con todo? Sí, todo el rato Nicole se la está jugando Tendríamos que hacer Un especial de mujeres Para más adelante Vamos a trabajar para eso ¿Sí o no? Nicole está quedando muy linda Muy aperrada Ahí viene el tefleque Y está lista Vemos la fotografía Nicole, mira la cámara Por favor ¡Debes ser hermosa! Y le decimos a Nicole Que se lleva la banda en vivo ¡Y cuatro chanchos! ¡Invitamos al rey y la reina! Porque ahora el momento es de verdad ¡Sáquen los cuatro chanchos, chicos! ¡Sáquenlo de acá abajo mejor! ¡Está lo mismo! Y es el que queda Falta un chancho más Y el equipo naranja Queda 16 chanchos De esta fiesta de graduación Recuerda Portugués, favorito al 1351 Manda la letra Z para el celeste Y la N del naranjo Si no Te puede llevar también 150 lucas Y ayudar en el juego final Esto que viene a continuación Es el juego de ¡Madre hay una sola! ¡Madre hay una sola! Un padre y un hijo por equipo Deberán responder las preguntas Relacionadas con las canciones que escuchemos El equipo que pierda la etapa Hará que su mamá baje un nivel Hacia una olla que está al centro del escenario La familia que logre salvar a su madre De ser cocinada Será el ganador del juego Porque madre hay una sola ¡Atención señoras y señores! ¡Los papás están listos! ¡Las mamás a 5 metros de altura! ¡Los papás! Con la limo y tres chanchos Juego musical Deben contestar las preguntas musicales ¡Desde ahora, Leo, música! ¡Dice! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! Mi pobre de palma, dame, 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 dame. La pregunta dice... ¿Qué plato de cocina es el protagonista de esta canción? Puré de papa. ¿Perdón? Puré de papa. ¡Correcto, señor! Quiero probar esto porque no sonó antes. Sí. Permiso. Ahí sí. Vamos a desbloquear ahí. Péguenle fuerte nomás. Eso. Ya. Atención. ¿Qué apodo tenía Cecilia? La Incomparable o La Tremenda. ¿Cómo se llama? La Tremenda. La Tremenda. Incorrecto, La Incomparable. Última pregunta de esta canción. ¿Cómo se le llamó en Chile a la corriente musical a la que perteneció Cecilia? La Nueva Hora. ¡Sí! ¡Y lo dijo el hijo! Correcto y baja el Equipo Celeste. Un bloque. Se le pone complicada la pista del Equipo Celeste. ¡Música, maestro! La Pregunta dice... La Pregunta dice... La Pregunta dice... ¿Qué famoso guitarrista hizo...? Van Halen. ¡Sí, señor! ¿En qué álbum de Michael Jackson sale esta canción? ¿Trillet o...? ¿Trillet? ¡Sí, señor! ¡Uno a uno! Aquí se define todo. ¿Con qué integrante de The Beatles Michael Jackson hizo el video...? Paul McCartney. ¡Oh, vaya! ¡Sí! ¡Qué rápido los concursantes! ¡2-1 y baja el Naranjo! ¿Por qué? No. ¿Por qué? Perdón, 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 perdón. Baja el Celeste. ¿Por qué? Dos respuestas correctas para el Naranjo, uno para el Celeste. Próxima canción dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama esta canción? Sudamérica. Incorrecto. We are Sudamérica. ¿Cuántos integrantes tuvo originalmente Los Prisioneros? No, tres. No, señor, tres. Presta, presta. ¿De qué comuna son Orión de Los Prisioneros? ¿San Miguel? ¡Sí, señor! ¡Una respuesta correcta! ¡Cero los Naranjos bajan los Naranjos! Próximo tema dice... Próximo tema dice... ¡No, tres. ¡Las ricas! ¡Mara, dos, pierdes! Oye, cómo va... ¡Mi ritmo es bueno para gozar! Mulata... Oye, cómo va... ¡Mi ritmo es bueno para gozar! Mulata... La pregunta dice ¿Qué nombre lleva esta canción? Oye cómo va, oye cómo va ¿Cuánto dijo? Oye cómo va Sí, pues, correcto Segunda pregunta ¿Quién la interpreta? Santana, Carlos Santana Sí, señor ¿Qué instrumento toca maravillosamente? La guitarra La guitarra, pero no le alcanza Dos contra uno ¡Baja el naranjo! Se provoca el empate Empatados los equipos El primero en llegar a la olla Se lo come Mr. Jalapeño ¿Cómo están las mamás preocupadas? Más o menos Más o menos Sí Vamos al próximo tema Desde ahora ¡Ya! ¡Gracias! 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 La pregunta dice ¿Esta canción cuenta una historia de un cartero o de un cazador? ¿De un cartero? ¿Un cartero? Sí, señor ¡Atención! ¿En qué mes murió Elvis? Agosto 16 de agosto de 1977 ¿Seguro? Seguro ¡Sí, es agosto! ¿Con qué famoso artista pop se casó la hija de Elvis? Michael Jackson ¡Estraordinario, señor! Baja Naranjo Un nivel y queda casi listo para la olla Si no reacciona Naranjo ahora, Mr. Jarapeño Se comerá a su señora, señor ¿Le preocupa? Por supuesto ¿Cuánto tiempo de relación con ella? ¿De relación o de casado? ¿De relación? Como 25 años ¿De casados? Vamos a cumplir 20 ¿Y de cansado? Todavía no Te felicito ¿La ama? Por supuesto ¿Usted se da cuenta que Mr. Jarapeño se la puede comer delante de sus ojos? No, no voy a dejar Muy bien, señor Próximo tema dice En un rincón Caímos juntos En un rincón de pasión Y al tocar su piel Sentí el calor Yo puse el deseo Ella puso el control She bang, she bang Ay, mi vida She moves, she moves Me enloquece cuando baila, camina No puedo parar Esa mujer me va a matar She bang, she bang La caramba de mi amor Jugar conmigo es su placer Que quiero caer Todas las mujeres en la vida La entrada La entrada con Chee Banks Fue extraordinaria Porque cuando pega Esa no rica y mal ¿Qué es lo que dije? Música dice En un rincón Caímos juntos En un rincón de pasión Y al tocar su piel Sentí el calor Yo puse el deseo Ella puso el control She bangs, she bangs Hoy en mi vida She moves, she moves Me enloquece cuando baila La pregunta dice ¿De qué nacionalidad es Ricky Martin? Puerto Riqueño Muy bien ¿Cuántos hijos tiene Ricky Martin? Dos Sí señor La primera vez que vino Ricky Martin Al festival de Viña del Mal ¿Fue el 93 o el 2003? 93 Perfecto Tres güeyes Pueblo dando baja El Celeste Y quedan empatados Le quiero decir que este minuto Los dos equipos Están a un nivel Las dos mamás a un nivel Estamos jugando por la limusina Hammer Y tres chanchitos Le quedan 16 chanchos al equipo naranjo Y 18 al Celeste Aquí se define todo Música leíto Dice ¿De qué película es esta canción? Rocky Sí ¿Qué actor interpreta Rocky? El Celeste del Talón Sí ¿Cuántas películas se han hecho de Rocky? ¿Cinco o seis? Seis Brillante el desempeño Y ganan los naranjos Jalapeño se come a mamá Y descuentan los chanchitos o no Sí, señor Sí, señor No ¿Qué pasó? Mechoneo de nuevo ¿De nuevo? Le apuesto que esto es Bésame mucho Sí, señor Sí, señor Señor del naranjo Está arriba Baja Por favor El equipo Celeste Tendrá que tomar la decisión De quiénes serán los padres Que tendrán que darse este beso de película Todas las mamás y los papás No puede faltar ninguna Ninguno, ninguno Miren, chicos, allá Ahí están los padres Del equipo naranjo ¿A qué papá Y a qué mamá van a elegir? Mírenlo Ahí están En primera línea Les quiero decir Que tienen que elegir A una mamá y un papá Para el beso de película Ajá A ver Estamos jugando por la limo Y tres chanchos ¿Quién es? La tía que acaba de participar La tía que acaba de participar Usted, por favor Y el tío Que no veo a los tíos A ver Venga más para acá Ahí El tío de lentes El tío alto y de lentes Todos los demás a sentarse Se queda la mamá Se queda el tío Le quiero hacer una pregunta al marido Su señora recién estaba arriba Se salvó de que se la comiera A Mr. Jalapeño Pero al parecer no se va a salvar De que se la O sea De que la besen El señor que está allá Digamos ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por supuesto Pero No estoy muy de acuerdo ¡Ay, ay, ay! Le cambió la cara ¿No tenía contemplado esto usted Por ningún minuto? No ¿Lo conversó con ella? Sí ¿Qué acuerdos llegaron Antes de venir al programa? Ella toma la última decisión ¡Muy bien! En la casa la tomamos los dos Disculpe, señor Una pregunta ¿Usted no está de acuerdo Con que ella besa al señor? Por supuesto que no Disculpe, señor ¿Usted en qué situación marital se encuentra? Bien y cómoda ¿Está casado, soltero, separado? Cuéntame un poquito Estoy casado ¿Hace cuánto? Hace poco tiempo ¿Recién hace poquito? Sí ¿Dónde está su mujer? En Villa Está viéndolo en este momento Le hago una pregunta Lo veo transpirando un poquito ¿Usted se imagina besándolo a ella? No ¿Usted se imagina besándolo a él? No ¿O sea que los chanchitos se van a quedar ahí donde están? No sabemos No le puedo creer Son tres chanchos Veamos la imagen Y me contestan, por favor Ahí está, mire ¡Oh, oh, oh, oh! To find my way home anymore That's why That you will listen to me ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, Eduardo, le piden aquí, pero por favor! Mire, acompáñenme Señor, acompáñenme, por favor ¿Ustedes se conocen? No Eso sería mejor incluso Le hago una pregunta ¿Se ves así o no? A la vuelta de esta pausa me contestan Estamos de vuelta aquí en Quiero Mi Fiesta Y estamos con el equipo Naranja Pero antes queremos volver a saber Cómo están ellos, nuestros invitados Valeria Ortega, cuéntanos cómo están las redes sociales Atención chicos, estamos nosotros ya Estoy con Ramón, estoy con Adriano También personajes de Pelé Ojo, son los más malos Chicos, saluden a todo el mundo que nos ha visto Y a Martín, por supuesto, a Juanjo Sí, aquí estamos de vuelta Y Martín ya nos tiene que contar ¿Qué va a pasar con este Bésame Mucho? Estamos listos a decirles que el resumen de Pelé Se viene en pocos minutos más Queremos agradecerle a Ramón Yao Tremendo actor nacional, un maestro A la Estela Adriano Castillo Otro tremendo actor Ídolos, Camacho y Santos de Pelé Que están con nosotros Gracias Martín, muchas gracias Saludos Martín, saludos Gracias por acompañarnos Mucha gente también conectada Desde Arica a Punta Arenas Todas las regiones, incluso fuera de nuestro país Lo mejor, vamos que se puede Naranjos Vamos equipo Naranjo ¿Qué son los pan con huevo? Quiero saber yo Bacán el programa, muy buena la música Y atención, equipo Celeste Ustedes son los mejores Y vean el resumen de Pelé Ahora después de este programa Excelente Martín, volvemos contigo Gracias, vale Atención Estamos jugando Tres Chanchos y Larimo Hammer Matrimonio, usted dijo 25 años de relación Y el otro papá está acá al lado mío ¿Conversaron en comercial o no? No No conversó con él Pero ustedes tienen la culpa Quiero que veamos el beso Y me dice por favor Qué decisión tomaron Ahí está El beso tiene que durar un minuto Atención Lo único que les puedo decir Es que Nicole Se cortó el pelo Señor, usted dijo Que ella tomó la decisión ¿Usted opinó o dijo que no? ¿Con ningún motivo? Sí, por supuesto Ella tomó la decisión Pero usted dice que no No No, por supuesto que no No estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Ahora le hago una pregunta ¿Usted siempre le hace caso a su marido? ¿O a veces hace cosas distintas? Eso está distinto ¡Oh! Pero está muy bien eso Así es el equilibrio de la pareja Le pregunto primero al señor Señor, usted ¿Se la juega por los alumnos Valveso sí ¿O no? Y la respuesta es Por el curso Por el curso Sí Si es por el curso Sí Sí Está todo En la decisión de ella Son tres chanchos Que se pierden Y la limosina Hammer Dicen que un beso O los besos No quitan pedazos Exacto Sí No puedo creer Hicieron todo el show Los venían locos Nos dijeron que iban a decir que no Dijeron que sí El viejo truco No le puedo creer Atención Aquí al medio Pásen los dos adelante Tú quédate con el marido Sí Aquí estamos La escena Atención Nos vamos a saltar la pata Y llega corriendo Directo al beso Luz Cámara Un minuto Un minuto Acción No, pare, 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 pare No, aquí el beso comuneteado no se hace Claro Segundo Si tiene que ver para la cámara Entonces, señor Yo le diría que usted girara la cabeza para acá Y usted la cabeza para allá Que se baje un poquito entonces Ah, dice que es muy alto Los dos arrodillados juntos Se los dos arrodillan ¿Le parece? Ahí abajo Luz Cámara Acción Pero no se esconda No se mueva tanto Tranquilidad Van los 10 primeros segundos Parece que se viene la descontada de chanchos Parece que el naranjo va a quedar en 13 Van a faltar desde ahora 30 segundos Pero qué romántico Siempre hay una primera vez Aunque sean 20 años Vamos por los 15 segundos finales Por la limusina Hammer Por tres chanchos menos Cinco segundos ¡Tiempo! Pare, 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 pare ¿Qué pasó? Linda la celebración Pero todavía nos hemos dicho Si está aprobado o no está aprobado el beso Eh, no le puedo creer No me diga que va a llamar el rector Sale la música, todo y Y no está aprobado Vamos a preguntar al rector A ver Soy rector Muy buenas noches ¿Cómo está usted? Dígame ¿Vas a hacer el mechoneo o no? Vamos, vamos, vamos Ok Ok Dice que el señor le puso mucha pasión Tanto que la señora le pegó unas palmas en el hombro Para que lo asaltaran Y que el mechoneo lo pasa Y el equipo naranjo se lleva a la limusina Hammer Y descuenta a tres chanchitos más Quiere decir Que quedan a 13 de la fiesta de graduación Esto se viene con todo Descontamos los chanchos Y lo que viene a continuación es el juego favorito El Tornado y que no mi fiesta Tornado Los participantes deberán responder las preguntas Que las alumnas de intercambio sacarán del Tornado Por cada respuesta correcta La modelo del equipo contrario Deberá quitarse una prenda Ay, ay, ay Estamos listos Comienza el equipo celeste Están listos jalapeños Están listos las dos Chicas de intercambio Comienzan a girar las preguntas Le ponemos Vientito Y ya le viento negro Ay, ay, ay Hoy día el viento está con todo Los primeros que parten son los celestes La primera pregunta se viene Y aquí está Aquí estoy con Cristóbal Cristóbal, ¿cómo le va a ver el colegio? Bien ¿Qué promedio? Ahora llevo seis y tres Seis y tres ¿Qué le gustaría estudiar? Comunicación audiovisual ¿Quiere trabajar en lo mismo? Terrás de cámara ¿Eso le gustaría, por ejemplo, ser jefe nuestro? Sí Y conocer las mañas de los animadores ¿En serio? No sería malo ¿En serio? ¡Churra! La pregunta es la 470 para Cristóbal La pregunta dice ¿Cómo se llama la nueva red social creada por Google? A Face Google B Google más C Google friends B Google más Espectacular Afuera La camisa Y inauguramos la noche Con el primer puchero Ella es la tía pucherita Ay, ay, ay En la casa que lo comentan Tengo un amigo que dice Ah, bueno Y mi tío filósofo también le mando un saludo En la invención del Upa, papá Ay, ay, ay Si usted creía que estaba solito en la casa Mire la compañía que le tenemos Seguimos Seguimos Vuelven a girar las preguntas El equipo celeste va uno arriba Cristóbal La pregunta para el equipo celeste se viene a continuación A ver Es la número Ay, ay, ay No le eché más viento Ahí sí Tenemos la número 327 Ya, Cristóbal Atención ¿En qué país se encuentra la montaña Kilimanjaro? Kilimanjaro A Australia B Tanzania C Sudáfrica B Tanzania ¿Seguro? Sé que queda en África Brillante, señor Cada vez más aburrada ¡Ay! ¡Algo muy chido! ¡Hey! Afuera, 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 afuera al cole Chao el moñito Desde las redes sociales llegan saludos Desde Viña del Mar para Camila Mi verdulero le manda saludos Continuamos Siguen girando las preguntas Tengo amigos camioneros que van viajando en este momento Que mandan saludos, mi querido Martín Le creo, le creo Viene la próxima pregunta para el equipo celeste Hasta el minuto el celeste anda impecable ¿Por qué estamos jugando Juanjo? Atención Vamos a descontar La fiesta de espuma y dos chanchos Con la pregunta número 201 Ya Cristo ¿Qué talentoso guitarrista Creó la canción Johnny B Cool? A Moody Waters B Chuck Berry C Marty McFly B Chuck Berry Pantecable señor No lo puede creer Camila Amurradísima Pero los más contentos Los más contentos es el abuelito de un amigo Que está apretando reque en este momento Afuera los anteojos Para Don Pepe Don Pepe quiere los lentes Y dejó a Martincito sin lentes A ver, a ver, a ver Leito Tígame un reggaetón Dice Sí señor Sí señor Que con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te he perdido ¿Cómo te voy a olvidar? Dime cómo te voy a olvidar? ¡Vamos! Sigue nomás Martín Sigue, sigue Continuamos Un rato más, un rato más Hasta el momento impecable El equipo celeste Tres respuestas Tres alternativas correctas El naranjo hasta el minuto Todavía no puede contestar Irving está a cero Vamos con la próxima pregunta Para el celeste Sandrita Qué lindo estar ahí adentro Indescriptible la sensación La pregunta es la número 100 Ya Cristóbal Cuántos tours de Francia Ganó de manera consecutiva Laus Armstrong A 6B 7C 8 Incorrecto señor 7 Y Mr. Jalapeño A la pista Afuera la camisa Lo que esperaban Las chicas Para las chicas Que están de turno En esta noche Viendo que no vi fiesta Esa enfermera Que está dispuesta A atender a Mr. Jalapeño Por si se fractura No le sale la camisa Aparece Seguimos Sigue girando las preguntas Se viene el turno Para el equipo naranjo Vamos Irving Que hay que repuntar Es el turno de Irving Irving ¿Cómo le dan al colegio? ¿Ah? ¿Cómo le dan al colegio? Bien ¿Bien? Sí ¿Qué notas? 6-6 ¿6-6? Sí ¿Qué te gustaría estudiar Irving? ¿Ah? ¿Qué te gustaría estudiar? Medicina ¿Qué especialidad? Eh... Cirugía plástica Cirugía plástica Veamos si es capaz De responder La pregunta 912 La pregunta dice Según el sistema De anotación musical ¿Cuál es la cuarta nota? A La mayor B Mi menor C Fa Fa Do Re Fa A la hace Do Re Mi Fa Correcto pues A la pista Ya tú sabes Afuera la blusa de Sandrita Cada día más guapa Sandra ¿Cómo lo hace? Ahí está Sandrita Oiga En vivo y en directo Haciendo Quiero Mi Fiesta ¡Uh! El llamamiento Este es un sábado de película En este fin de semana Quiero Mi Fiesta La llevo a todo el rato ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos! Sigue girando las preguntas Sigue ahí, está esperando Ervin Atención, la próxima pregunta La número Tenemos la pregunta para el equipo número La El naranjo se viene con todo En la número 99 Cachichén Ya Ervin, vamos ¿Cómo se llama El devoto e ingenuo vecino De Homero Simpson? A Peter Thorn B Zack Morris C Ben Flanders C, en el Flanders ¡Sí, pues! ¡Vuelve Sandra! Loca, loca, loca Soy loca Con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca Con mi tigre Es cierto, Sandrita Loca, loca, loca Él está por mí Es por ti borrón ¿Y qué no es su tigre? ¿Eh? Eso es que tú tienes todo Y yo no es su tigre Él está por mí ¡Ah, bueno! Eso es que tú tienes todo Y yo no es su tigre Y te hace ya de por lazo Con todo su cartucho Yo te llevo una de dos Qué linda Yo sé que tú no voy a hablar Con un rey Dios, baby Y he confesado Que no lo permiten Que no tengo la culpa De que tú te enamores Y me traes de comprar flores Y yo compro con mi ¡Woohoo! Eso es lo que es con mi tigre Para tomar las renes ahora Y mira, eso es lo que Seguimos Atención que si Erwin Contesta correctamente Esta le empata al Celeste Que estarían a dos Cada equipo Sigue girando las preguntas Esto está con todo Se viene el empate Al parecer La próxima pregunta Para el equipo naranja Es la... Número Tenemos la pregunta Número 909 Ya Erwin ¿Está ahí por oleando a Erwin o no? No ¿Soltero? Sí Forever alone ¿Con quién va a ir a la fiesta de oración? No sé ¿Con quién se presente? Muy bien La pregunta dice Atento Bueno ¿Quién dijo? No hay caminos a la libertad La libertad Es el camino A Ernesto Che Guevara B Indira Gandhi C Evita Perón Gandhi B Brillante Sí Se provoca el empate Se provocó Ay Dios Me gustó Me gustó ese baile A ver Afuera los santiacos No hay caminos Si no va a llovía Suelen ir mal Nacaca 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 Vuelve a cabo Nacaca Nacaca Pampa Parama Porque en la academia La sotea Juega la nicotea Para que sienta La jotea El fuego del Caribe No hay que no escribe El mundo que te entrega Se vive No vale Vende, vende, vende 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 ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! Sigue girando las preguntas. Empate, ¿eh? Empatado de los naranjos con los celestes. Ese baile le arregla la vista cualquiera. Se viene la próxima pregunta. Esto es para el naranjo que podría pasar arriba. La pregunta es la número 704. Ya, Edwin. Para pasar a la delantera. Qué conocido rockero compuso la música para la película... ¿Puede ser directa? Into the Wild. ¿Puede ser directa? Si quiere. Eddie Vedder. ¿Qué rockero usted contó? ¡Vamos! ¡Sí! Un rockero de tomo y lobo. ¡Ay, ay, ay! Me dan ganas de arrancar. ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, ay! Están llamando de la casa Esto es parte del contrato Y le hacemos ahora música leyendo el baile de La Lagartica ¡Chao! 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 ¡Vamos! ¡Make it hot! ¡Como, rock! ¡Chao! ¡Qué,ええ,nda, que te regaló el campeón! ¡ literary gran no till it yeatland ¡Oh! ¡Chao y aguacate! ¡Se suma calabino! ¡No各 chasingrdia! ¡Abad a la ciudad! ¡Eso lo primer, porque yo piro que no het Bryce Es alguien que melet you night ¡Chao y aguacate! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡El baile del verano! ¡Sigue girando las preguntas! ¡Cáles, los naranjos! ¡Cáles, los naranjos! ¡Muy bien, Martina! ¡Muy bien, las chicas! ¡Epectacular! ¡Muy bien, Mr. Jalapeño! ¡Que nos decían! ¡Se viene la pregunta! ¡Y atención, que el equipo naranjo está a una! ¡Y la pregunta para el equipo naranjo Sí, mira, a continuación... ¡Tenemos las preguntas 110! Erwin, si contestas correctamente, la falda de Sandrita afuera y ganan la prueba. La pregunta dice... ¿Cuántos usuarios alcanzó la red Facebook en mayo del 2011? A. 500 millones. B. 600 millones. C. 700 millones. 700. 700 millones. C. ¡Incorrecto, señor! ¡600! ¡Jalapeno a la pista! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un hombre de puro equilibrio! ¡0,0% de grasa! ¡Como dijo la señora del carnicero! ¡Es un gran lomo liso! ¡Ay, Dios! ¡Ah, bueno! ¡Las chicas se derriten en el estudio! ¡Oh, Leo! ¡Ah! ¡Es de verdad! ¡Tírame ritmo contra ritmo! ¡Paso contra paso! ¡El desafío de Leo contra Mr. Calapeño desde ahora! ¡Ya! ¡El próximo tema dice... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí viene el desfile veraniego, musical y todo. ¡Qué lindo! A ver... No, no, el desfile veraniego. Camila nos desfila un bikini naranja. Traído especialmente... Desde Islandia. Camila, ¿quién quiere saludar esta noche? Yo quiero saludar a mi hermana, que está de cumpleaños, cumple 34, y decirle que la quiero mucho, mucho, mucho. ¡Guapa! Se suma... Sandrita, con su bikini color celeste. Ven a gozar ahora, ven a bailar. ¡Si quieres ser más libre, ven a bailar! ¡Sigue tu instinto a bailar! ¡Sandrita, nuestra alumna de Intercambio Argentina! ¿A quién saluda hoy día? Un besito grande a Eduardo Echelar, que se mejore y que lo quiero muchísimo. ¡Vamos, arriba del ánimo! ¡Y atención! Se suma... ¡Él! ¡El cuerpo perfecto! ¡Los músculos! ¡El Jalapeño de Paine! ¡Juan José Urruchaga! ¡El Cangrejo Mano! ¡Y Mr. Jalapeño remata! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Ya volvemos con Quiero Mi Fiesta! ¡Y los Naranjos ganan la prueba! ¡Te salvaste de desfilar! ¡Ah! ¡Los chanchos y las putas para los Naranjos! ¡Vamos y volvemos! ¡Esto es Quiero Mi Fiesta! ¡A hola! ¡Genial! ¡A hola! ¡A hola! ¡A hola! ¡A hola! ¡A hola! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están los naranjos? ¡Los fan con huevo! Todo el mundo está viendo lo que está pasando. Estamos en vivo, en directo. Por si acaso, ¿cómo está el equipo celeste? ¿Cómo está la gente de Rancagua? Oye, mucha gente les manda saludos a todos a través de internet. Atención, van a ganar, mira. Catina Sepúlveda dice, van a ganar los celestes. ¡Obvio! Atención, el equipo naranjo es demasiado bacán. Saludos desde la Ligua al equipo naranjo. Espérense. ¡Vamos a ganar con todo! ¡Vamos celestes! De verdad que me aparecen así los comentarios. O que no me crean. Muchachos, vamos a volver con una mención. Silencio absoluto. Y cuando les pida aplauso, todo el mundo aplaude. Valeria, luego de los gráficos, vamos contigo. Estamos de vuelta en Quiero Mi Fiesta. Y atención chicos, les tengo una excelente noticia. Pronto llega la portabilidad numérica. ¿Quién la portabilidad numérica? Es la libertad para elegir entre una u otra compañía sin perder el número de celular ni de la casa. Porque ese número soy yo. Porque ese número eres tú. Somos cada uno. Claro está a favor de la portabilidad numérica. Para que pronto podamos decir, el número es tuyo. Así de claro. Claro que tienes más. Le damos un fuerte aplauso a Claro que está con nosotros. Y vamos a ver cómo están las votaciones hasta este minuto de la noche. Atención. Ahí están. Naranjo y Celeste llevan 57% el Naranjo y 42% el Equipo Celeste. 13-51. Recuerda mandar la letra C para el Equipo Celeste. O si no, la letra N para el Equipo Naranjo. Tu equipo favorito. Y vamos con Valeria Ortega en las redes sociales. Juanjo, Martín. Estoy impactada toda la gente que sigue escribiendo. Por ejemplo, Naranjo dice Francisco Javier. Es súper aperrado. Vamos, Naranjo, que se puede. Saludos a Rancagua y al Equipo Celeste. Vamos con todo, chicos, a ganar. Matías González escribiendo. Son lo mejor. Y ojo, Catita Lillo escribe. Demasiado bacán el programa. Lejos, lo mejor de los hados. Y ojo, Martín y Juanjo, los más guapos. www.13.cl No se pierdan el web show. El mejor web show de todos los hados. Quiero mi fiesta. Ahora se vienen los chanchitos sabiendo. Porque yo necesito saber qué va a pasar. Y tú también, la más linda, Valeria. Guapísima. Y como dijo Valeria, los chanchos sabiondos. La última parte final de Quiero mi fiesta. Los chanchos sabiondos. Este es el juego final que determinará qué equipo se lleva a la fiesta de graduación con todos los premios que acumuló durante el programa. Los participantes se pondrán en fila con la cantidad de chanchos que le queden. Por cada respuesta correcta, el equipo romperá un chancho y repetirá el turno. El primer equipo que rompa todos sus chanchos será el ganador de la fiesta de graduación que te regala Quiero mi fiesta. Le quedan 18 chanchitos al equipo celeste. 11 a los naranjos. Todo se decide aquí. Comenzamos con el equipo celeste. Adelante Arturo. Arturo viene con las ganas de alcanzar al naranjo. Arturo pide que lo apoye su equipo. Atención que a cualquier minuto puede salir el chancho negro que vale por dos. Si contesta correctamente, dos chanchitos menos. Pero si se equivoca, su chancho y otro chancho más se devuelven a la fila. ¿De qué color son los ángeles que cantan y volveré? A. Azules. B. Blancos. C. Negros. A. Azules. Señor Los Ángeles Negros, retire su chancho por favor. ¡Ay, ay, ay! Viene Camila del equipo naranjo que tiene la mayor ventaja. Vamos Camila, porque si respondes correctamente, pueden pasar directamente a la cuenta regresiva. Pueden quedar en diez. Vamos Camila. Ya Camila. ¿Con quién viene la fiesta? Con mi primo. Con su primo, mire que lindo. ¿Y por qué con el primo? Porque soy soltera y amo a mi primo en todo mi corazón. No, primo nomás, no se pasa. Pero no es primo hermano, ¿no? Sí, es primo hermano. Buena onda vos. ¿Por qué no? La pregunta dice... ¿Cuál de estas hazañas logró el gran Jesse Owen? A. Hacer el jazz más famoso en el mundo. B. Ganar cuatro medallas olímpicas. C. Ser el primer astronauta negro. B. Parece que pensó ahora en ir con otra persona. Dicenlo bien el rey. Vamos Danilo. El personaje de una gran canción. María Teresa y Danilo. Mirando hacia Martín. Ya Danilo. Atención y concentración. Vamos Danilo. ¿La película de qué director se encontraba grabando Head Ledger al momento de su muerte? A. Christopher Nola. B. Terry Gilliam. C. Martin Scorsese. B. D. C. V. Derry Gilliam. Hay que responder, mire, coloquemos el chancho negro acá y usted me entrega el chancho de su color. ¡Ay, Félix! Esta vale por dos. Si respondes correctamente... Quedan a siete. Y si se equivoca... Quedan a diez. Exacto. La pregunta dice... Respuesta directa. ¿Quién fue la primera mujer chilena en tener el oficio de escultora? Rebeca Mate, señor. Le entregamos su chancho a Félix y tiene que devolverse otro participante del equipo naranjo con su chanchito. Quedan a diez y vuelve todo el equipo celeste. Vamos, Oscar. Coloque el chancho amigo acá. ¡Vamos! Que nadie dice que no podemos alcanzarlos y nadie dice que no podemos ser los ganadores de la fiesta. Vamos, 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 vamos. Atención. ¿Quién es el alter ego de Bruno Díaz? A. Superman B. Spider-Man C. Batman C. ¡Sí! ¡Correcto! Quedan a diecisiete. Adelante, Cristóbal. Vamos. Comienzan a acercarse al naranjo. ¡Correcto! ¡Correcto! Cristóbal, según el conocido refrán, ojos que no ven. A. Corazón que no siente. B. Pies que pisan barro. C. Todavía es de noche. A. Corazón que no siente. ¡Sí, señor! Siguen descontando. Se acercan, se acercan. Manuel. Manuel quiere seguir acercándose. Pide el apoyo de su equipo. ¿A cuánto los celestes? A dieciséis. ¿A cuánto los naranjos? A diez. A. Corazón que no se llama el carismático líder y vocalista de Aerosmith. A. Bruce Dickinson. B. Mick Jagger. C. Steven Tyler. Steven Tyler. ¡Sí! ¡Siguen descontando! Por acá, mi amigo. Adelante. ¡Está avanzando! ¡Está a cinco de empatar! ¡Josefina! ¡Vamos, Josefina! ¡Vamos, Josefina! ¿Está nerviosa? Sí. Tranquila. ¿En qué novela de Kafka Gregorio Samsa despierta convertido en escarabajo? A. La metamorfosis. B. Hombre muerto caminando. C. La cucaracha. A. La metamorfosis. ¿Leyó el libro? No. No. ¿No lo leyó? ¡Sí, pues! ¡Pero estaba correcto! Dios mío. Esto... Miren, los naranjos están en silencio porque los celestes se están acercando con todo. Están a catorce. A catorce. ¡Vamos, Gonzalo! ¿Cómo le dan el colegio a Gonzalo?